Según esta resolución 58, los consejos educativos se van a ocupar de el diseño curricular, la matrícula, cuánto cuestan las escuelas, cuál es el horario de clase. Los miembros de estos comités que conforman los consejos educativos van a supervisar y a evaluar a los maestros a ver si están dando el tema curricular de acuerdo a como ellos piensan que tiene que ser que según el propio texto de la resolución tiene que estar adecuado al plan socialista Bolívar 2013-2019, o sea, es ideologizante absolutamente. También, esto según la resolución son, en principio está integrado por 10 comités más el de Contraloría Social que lo integran todos los demás comités. Entre estos 10 comités hay dos en los que los padres no participamos, que es en el académico, imagínate tú, participan los colectivos sociales y los consejos comunales, pero los padres no.